Nos vamos ahora hasta Guadalajara, en donde fuimos en la búsqueda de los familiares de las víctimas. René Ascue logró entrevistarlos y esto fue lo que le dijeron. Inmediatamente que supimos que algunas de las víctimas mortales del ataque en Egipto eran en su mayoría de Guadalajara, fuimos en busca de sus familiares. Llegamos a la exclusiva colonia de Jardines de San Ignacio, donde vivía Rafael Bejarano Rangel. Desde aquí, la madre de Rafael, Araceli Rangel, organizó por 10 años los viajes de placer. Ahora ella, quien también formaba parte del grupo de turistas mexicanos atacado, se encuentra en un hospital de Egipto, a donde fue trasladada después del incidente. Eran un grupo de 15 personas. ¿Todos de Guadalajara? La mayoría de Guadalajara, solamente tres no. ¿Tres de dónde eran? Uno de León, una del DF y la otra no sé. Logramos hablar con Gabriela tras una conferencia con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Nos dijo que al enterrarse de la tragedia, habló con el sobrino del dueño de la agencia de guía de turistas en Egipto, que viajaba con las víctimas. Él fue el que confirmó el número de fallecidos. El grupo había viajado desde Guadalajara el miércoles pasado y llegó apenas el viernes a El Cairo. Y regresaban, ya estaban aquí para el 25 de septiembre. Nuestro respaldo a los familiares de quienes han sufrido este lamentable hecho, atentado ocurrido en Egipto. Por el momento, la situación es tan confusa que solo se maneja a nivel diplomático. Por eso, Gabriela no sabe si viajará a Egipto a enfrentar el problema o si es más conveniente esperar en México. Desde Guadalajara, René Ascue, cierre de edición.